aquí primero en virtud del artículo ciento cuarenta y nueve de la ley cuarenta y dos cero uno ley general de salud se declara epidémico el territorio nacional debido al covid diecinueve el territorio entero está declarado epidémico segundo se dispone la suspensión de las actividades se dispone la suspensión de las actividades económicas sociales y recreativas desde las ocho de la noche ocho pm hasta las cinco de la mañana eso no quiere decir que hay uno que hay toque de queda suspensión de actividades económicas sociales y recreativas o sea que aunque no haya un toque de queda usted puede andar en las calles pero usted no puede ir a hacer una una actividad de ninguna índole ni recreativa menos en horario desde las ocho de la noche a cinco de la mañana eso es igual al casi 20 igual al toque de queda porque usted va a poder moverse en cualquier hora pero si usted no tiene a que a dónde se va a mover si usted está en la casa de alguien y tiene que moverse y no es tiempo de visita si le cogió la hora trabajando entonces usted se puede mover pero nada de 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 actividades desde las ocho de la noche hasta las cinco de la mañana todos los días sin excepción eh con la excepción de las siguientes actividades los servicios de salud y farmacéutico sea las clínicas y los hospitales por supuesto labores de seguridad privada los oficios de prensa y medios de comunicación la prestación de servicio de agua energía telecomunicaciones y recogida de desechos sólidos las labores de la industria que conlleven trabajo en varios turnos o 24 horas pero que no impliquen contacto con el público los servicios de hotelería y otros lugares de hospedajes así como los servicios de restaurante y otros lugares de comida siempre en el cumplimiento de los protocolos establecidos en las actividades para las actividades turísticas y culinarias o sea que los restaurantes y los hoteles van a estar abiertos pero ustedes saben que los restaurantes y los lugares de comida van a estar con el take out como se usa la frase esa para llevar las labores del sector minería el transporte y distribución de mercancía insumos y combustible las labores realizadas en puertos y aeropuertos las labores de parques de zona franca todo esa gente pueden trabajar sin restricción de horario la construcción relacionada a la infraestructura sanitaria los servicios funerarios párrafo toda empresa que requiera de forma excepcional realizar labores de horario entre las ocho de la noche y cinco de la mañana y no se encuentre dentro de las excepciones que le acabo de leer deberá tener autorización escrita de la comisión de alto nivel para la prevención del control del coronavirus tercero durante el horario a que se refiere la disposición anterior se permitirán también las siguientes actividades las labores destinadas tanto al montaje como la celebración de las elecciones de las próximas elecciones presidenciales congresuales a cargo de la junta central electoral y juntas electorales así como del personal acreditado por ésta las actividades de proselitismo electoral en espacios abiertos oigan se van a permitir sea que esta semana es pura candela cuarto por considerarse focos los particularmente sensibles de contagio se prohíben todo horario las siguientes actividades en todo horario no importa que sea de noche o sea de día eh educación presencial olvídense que los muchachos no van hasta que ellos dispongan eh pero por el momento educación presencial primaria secundaria universitaria técnico laboral y cualquier otro subsistema que implique aglomeración de personas casinos bares discotecas clubes salas de cine teatros gimnasio y cualquier otro establecimiento de igual naturaleza eh ojo con eso los colmadones ojo con eso eventos comerciales culturales artísticos deportivos y de cualquier otra índole índoles que propicien concentraciones y aglomeraciones de personas tales como ferias convenciones conciertos y demás espectáculos públicos eventos deportivos o de cualquier otro tipo de estadios palacio de deportes galleras galleras oigan bien y demás lugares de igual naturaleza párrafo uno se mantienen vigente las disposiciones relativas a la segunda fase del proceso de desescalada iniciado por el poder ejecutivo en fecha veinte de mayo del año en curso el párrafo dos se permiten los servicios religiosos tres veces a la semana respetando los protocolos de distanciamiento físico uso de mascarillas y medidas de protección para prevenir el contagio entiéndase todo lo que sea higiene de mano y distanciamiento párrafo tres el ministerio de salud pública y asistencia social en consulta con la comisión de alto nivel del control del coronavirus y el comité de emergencia y gestión sanitaria determinará el curso de las nuevas fases las fases que faltan de la desescalada gradual en función de una evaluación objetiva de los datos epidemiológicos y evaluación de la pandemia quinto se mantienen vigente los protocolos establecido por el ministerio de salud pública relativo al manejo de seguimiento de seguimiento de personas confirmadas con el cobi y que hayan estado en contacto con otras personas sexto en virtud del artículo ciento cuarenta y nueve de la ley cuarenta y dos guión cero uno que es la general de educa de salud el incumplimiento de las medidas que se disponen en esta resolución pueda dar lugar a clausura temporal de algunos establecimientos de algunos establecimientos que la incumplan séptimo en virtud del artículo ciento cincuenta y tres numeral uno de la ley cuarenta y dos cero uno de salud el incumplimiento de las medidas que dispone esta resolución puede ser sancionado con multas que podrán auxiliar entre uno y diez salarios mínimo octavo se exhorta a la población observar las medidas de distanciamiento recomendadas por las autoridades y organismos especialistas especializados y de tal virtud limitar las salidas del hogar a diligencias laborales personales o estrictamente necesarias especialmente se exhorta a las personas de más de sesenta años o con situaciones especiales de salud a permanecer en sus hogares salvo para las actividades estrictamente indispensables noveno se instruye a los funcionarios del ministerio de salud pública y asistencia social e instituciones del sistema nacional de salud a adoptar medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de esta resolución décimo se remite ya al ministerio de defensa interior y policía la dirección nacional de la general de la policía nacional así como la comisión de acto nivel y prevención y control del coronavirus y el comité de emergencia sanitaria para su conocimiento y requerimiento de la asistencia y cumplimiento y medidas dispuestas en esta resolución sucedió el sábado se publicó el sábado que iba a haber una rueda de prensa que iban a hacer que iban a mirar a tumbar a la larga no se dio pero señores todo lo que estamos vivos y estuvimos viendo el fin de semana sabemos que aquí hubo un despelote señores la gente salió a las calles como si fuese que se estuviera acabando el mundo yo no había visto cosas semejantes yo creo que ni el 31 de diciembre ni cuando ganan las águilas había tanta algarabía en las calles tantos desórdenes tantas fiestas tanto movimiento de persona tanta música como es posible ahí la tengo una foto que dice que el kobe está activo lo que pasa es que nos dieron permiso para salirlo a buscar y eso fue lo que justamente hicimos en el fin de semana señores eso daba pena y vergüenza como se movía la gente en las calles como si se dijeran ya soltaron dieron rienda suelta diviértanse váyanse para los ríos yo no le voy a poner audio porque tengo audios ahí infinito el domingo a las 6 de la mañana ya me estaban poniendo audio Angelita venga a ver la gente recogiendo cosas y montándole en los vehículos que se van para el río a beber el sábado a las 6 de la mañana pero amanecido porque amanecieron bebiendo con un musicón que nadie durmió entonces señores vamos a ver de aquí al miércoles de esta semana que va a pasar yo me imagino que van a haber muchos contagiados y como por ahí dicen que está colapsado el sistema de salud con la gran auge de contagio ya ustedes saben lo que pasó en el fin de semana que no tengo que preguntárselo a nadie porque los tengo todos recogidos aquí ya ustedes saben lo que va a pasar que dios nos proteja que dios nos ayude cuidémonos nosotros que deos que deos que deos que deos que deos que deos que deos